Hola, buenas tardes, ahí a ustedes, en el estudio y a todos los auditorios a nivel nacional. Quiero empezar diciendo que ayer se le comisaron 47 unidades de transporte urbano aquí en el Distrito Central y todas con causa justificada, en un operativo interinstitucional con la Secretaría de Seguridad y con la Dirección de Tránsito particularmente, donde se le comisaron aquellas unidades de motoristas que andaban en el volante de esas unidades de transporte sin portar una licencia de conducir. Unos andaban en estado de regla, otros andaban drogados. Eso es lo que están defendiendo y eso es lo que están protestando en este momento. Vergüenza les debería dar a quienes protestan por defender personas que irresponsablemente están conduciendo una unidad de transporte urbano. Si quieren retirar esas unidades de ahí, es sencillo. Pagan las multas que se les aplicó ayer, tanto por la Dirección de Tránsito como por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y que vaya un motorista calificado a retirar esas unidades de transporte. Bueno, mientras tanto, entonces, no se les estará regresando las unidades. El procedimiento es que pagan las multas respectivas y que vaya una persona con licencia de conducir autorizada a retirar esa unidad de transporte. ¿Cuántos accidentes de tránsito han habido? ¿Cuántas personas que irresponsablemente andan manejando la unidad de transporte? El primer filtro es el don de la unidad de transporte. Ese es el más irresponsable porque pone el volante a una persona que no tiene licencia de conducir. No hay dudas, comisionado Rafael Barahona. ¿Se les decomisan las unidades y no se hace la sanción a ellos? ¿Por qué? No, es que sencillamente ni siquiera tienen una licencia de conducir y si les aplicó tránsito a aquellos que tenían una licencia de conducir y andaban conduciendo en estado delgado bajo los efectos de la droga. Esa multa la pone la dirección de tránsito. Nosotros sancionamos al dueño de la unidad de transporte que también tiene una responsabilidad porque es quien le da las llaves del autobús. Es el que tiene un contrato de concesión con el Estado para explorar una actividad económica que en este caso es el transporte urbano en el distrito central. Bueno, estamos claros entonces, perdón. Estamos claros. Estamos claros. Gracias, comisionado Rafael Barahona. Bueno, para servir, para servir. Gracias, comisionado. Bien, tenemos también aquí en el estudio, tenemos visitas. Son dos jóvenes que...